Bien, queridos estudiantes del tercer grado, a continuación les voy a presentar el solucionario de la tarea de razonamiento matemático correspondiente al tema de conteo de segmentos. Muy bien, vamos a proceder entonces a resolver el ejercicio número uno. En este caso nos pide hallar cuántos segmentos hay. Muy bien, ya sabemos la estrategia, lo que se hace es que se enumeran los segmentos que estamos observando y seguidamente sumamos esos segmentos que hemos enumerado. Entonces sumando aquí tendríamos dos más uno, tres, y más el otro tres tendríamos seis segmentos. Entonces la respuesta a esta pregunta sería seis segmentos. Bien, pasamos a la segunda pregunta, ¿ok? En este caso también enumeramos estos segmentos, uno, dos, tres, pero hay que entender que esto ya es totalmente diferente, no sigue, no sigue la misma dirección, entonces se vuelve a enumerar desde uno. Ok, porque son dos, vamos a llamarle dos caminos diferentes, ok, entonces cada camino se enumera, pero la suma se realiza de todo, ok, entonces los tres primeros de aquí sumamos, más los otros tres, ok, listo. Entonces procedemos a sumar, podemos formar parejitas para no equivocarnos, ok, entonces aquí por ejemplo es cuatro, aquí por ejemplo es cinco. Seguimos sumando, aquí la suma es siete y aquí nos quedaría cinco, entonces finalmente estamos sumando siete más cinco que sería doce. Y la respuesta, aquí tendríamos la letra B, esa es la respuesta a esta pregunta. Muy bien, pasamos a la tercera pregunta, vamos a enumerar todos los segmentos visibles, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, lo único que se hace es sumar todos los segmentos que hemos enumerado, ok, entonces tenemos dos, tres, cuatro, más cinco, más seis, más siete, más ocho, más nueve y más diez. Correcto, podríamos también sumar cada tres números, no para acelerar, cada tres números y cada tres números. Correcto, entonces aquí tendríamos tres, cuatro, cinco, seis, aquí tendríamos quince, aquí tendríamos veinticuatro, ok, a ver, vamos a ver ya. Siete, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, nueve, veinte, veintiuno, 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 veinticuatro, muy bien, más diez. Correcto, aquí entonces sumaríamos cada dos números para llegar a la respuesta. Muy bien, entonces aquí tendríamos 21, ok, y aquí tendríamos 34. Entonces la respuesta final estamos hablando, a ver, 4 más 1, 5, 3, 55. Entonces aquí habrían 55 segmentos en esta pregunta. Bien, a ver, vamos con el solucionario de la cuarta pregunta, el tema de segmentos. Muy bien, en este caso igualito, tenemos 3 caminos, 3 carreteras y en cada camino enumeramos, ok. Aquí también enumeramos y aquí también enumeramos. Entonces lo que se hace, queridos estudiantes, es sumar todo lo que hemos enumerado, ok. Aquí hemos enumerado del primer camino, 1 más 2, del segundo camino también, 1 más 2. Y del tercer camino, 1 más 2, más 3 y más 4, correcto. Vamos a unir de 3 números y aquí de 2 números para este avanzar, acelerar, ok. Bien, aquí sumando tenemos 2, 3, 4, correcto. Aquí sumando 2, 4, 5, correcto. Y aquí 4, 7. Ahora sumamos aquí, tendríamos 9 más 7. Y finalmente estamos hablando de que la suma es 16. Y esa es la respuesta a esta pregunta. Bien, continuamos con la pregunta 5. De la misma manera, vamos a enumerar, vamos a enumerar, correcto. Y este, simplemente procedemos a sumar lo que hemos enumerado, correcto. Entonces vamos a sumar lo que hemos enumerado, perfecto. Podríamos unir acá 3, 3 y aquí 2 para acelerar, para avanzar, ok. Bien, en este caso 3, 4, 5, 6. En este caso es 15. Y en este caso también es 15. Entonces sumamos aquí, tendríamos 21 y más 15. Finalmente la respuesta sería 36. Esa es la respuesta a esta pregunta. Bien, vamos con la pregunta número 6. Aquí tenemos dos caminos diferentes. Ya sabemos la estrategia es enumerar los caminos diferentes, ok. Y lo que vamos a hacer es sumar, perfecto. Entonces aquí sumamos, a ver, 1, más 2, más 3, más 4, más 5. Y enumeramos también del otro, ¿no? 1, más 2, correcto. Bueno, agrupamos de 3 para acelerar y este queda solito, más 2, correcto. Vamos entonces avanzando. 3, 4, 5, 6, 5, 9, 10, correcto. Entonces aquí tendríamos la suma 16 más 2, obteniendo como resultado 18. Y esa es la respuesta a esta pregunta. Bien, a ver, continuamos. Aquí tenemos tres caminos diferentes. Y vamos a enumerar los caminos diferentes, ok. Aquí tenemos 1, 2 y aquí también 1, 2 y 3. Y ya sabemos la estrategia. La estrategia es sumar todos los números de los tres caminos, correcto. Entonces vamos a sumar aquí, a ver, tenemos 1, más 2, más 3, más 4 del primer camino. Del segundo camino, 1, más 2. Y del tercer camino, 1, más 2, más 3, correcto. La estrategia es ir uniendo de 3 en 3 para poder avanzar, perfecto. Vamos aquí. Bien, aquí sumamos 2, 3, 4, 5, 6, correcto. Aquí sumamos 4, 5, 6, 7, perfecto. Y aquí sumamos 3, 4, 5, 6, muy bien. Aquí sumando tendríamos 13 más 6. Finalmente sumamos estos 2 y tendríamos 18. Entonces la respuesta a esta pregunta es 18, correcto. Facilísimo, ¿verdad? Muy bien, aquí tenemos también tres caminos. Pero en este camino es solamente uno, no hay más. Aquí enumeramos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí enumeramos solamente es uno, correcto. La estrategia, ya sabemos, queridos niños, es sumar todo. Entonces aquí tenemos uno. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y finalmente el 1, ¿ok? Entonces ya sabemos la estrategia. Ir juntando cada 3 para avanzar. Perfecto, muy bien. A ver. Entonces, a ver, aquí sumamos. Tenemos 3, 2, 3, 4, correcto. Aquí sumamos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Correcto, muy bien. Y aquí sumamos es 7. Perfecto. Entonces aquí sumando tendríamos 16 más 7. Finalmente 6, 12, 13. Llevo 1, 23. Entonces la respuesta ahí tendríamos que es 23. Es facilísimo, ¿no? La respuesta a esta pregunta.